Buenos días, hoy segundo día de camino. ¿Cuántos kilómetros? En cien kilómetros. De grado a salas. Segunda etapa, grado a salas. Aquí hay una planta de kiwis, que están muy verdes. Muy duros, parecen piedras. Aquí hay una planta de kiwis, que están en la planta de kiwis, que están en la planta de kiwis. Aquí hay una planta de kiwis, que están en la planta de kiwis. Aquí hay una planta de kiwis. Aquí hay una planta de kiwis. Estamos en el santuario de la Virgen del Fresno. La Virgen del Fresno 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 Plantillo de kiwis del río Narcea Monasterio de San Salvador de Cornellana Y no hay nada, verdad, no era ni museo ni nada Una vista cornellana Un placer Un placer Un placer Un placer Sí, sí. ¡Gracias! 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 Estamos llegando a Saldas ¡Gracias! ¿Ahora para donde? ¡Bien! ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a cruzar la muralla ¡Gracias! ¡Gracias!